Y cuando me estoy resbalando, me cacha Ryan Gosling. Tengo esta pregunta, ¿sabes a Marta Higareda? Me lo siento. ¿Sabes a la actriz Marta Higareda? ¿Qué es eso? Me lo siento. Hace unos meses, la famosa actriz Marta Higareda se hizo bastante viral por una serie de declaraciones que pusieron en entredicho la veracidad de las anécdotas que con tanto ímpetu narra en sus podcasts y entrevistas. Decir que ella habló a los tres meses de nacida despertó en varios de sus seguidores una ola de especulaciones sobre si esta o muchas de sus historias eran verdad entre las que encontramos la fabulosa anécdota de la vez que conoció a Ryan Gosling. Es más, no solo conoció al actor, sino que este la salvó de caer. Bueno, el caso es que de chismosa no bajaron a mi niña que con muchos años se ha abierto camino en Hollywood. Y aunque usted no lo crea, estas historias sí pudieron pasarle, pues ya lleva varios años en el gabacho, haciendo y produciendo películas. Toda una trabajadora, nuestra chatita. El caso es que nunca falta la gente cizañosa. Y ahora que Ryan anduvo por tierras aztecas, aprovecharon para sacarle la sopa sobre si conocía o no a la actriz mexicana. En la alfombra roja, perdón, rosa, de la premier de la nueva película que protagoniza, un reportero abordó al actor canadiense y le preguntó sobre Martita y Gareda. Para sorpresa de muchos, Ryan Gosling respondió con visible confusión, ¿Quién es? Lo siento. Y entonces fue cuando todos de nuevo comenzaron a burlarse de las historias de Marta, pues según con esto confirman que aquello es puro cuento. Pero con lo que nadie contaba es que Gareda le iba a callar la boca a todos, pues en su Instagram presumió unas fotografías donde aparece con Ryan Gosling y Marco Trobid. Pero ni con esto estuvo tranquila la people, pues dijeron que tal vez ese fue el día en que realmente conoció al actor. Y no como cuentan sus historias. O como explicaban que cuando se cuestionó a Ryan, no supo ni de quién le hablaban. Muchos usuarios en redes apuntaron que aquella historia donde Marta es salvada de caerse en un restaurante en Los Ángeles solo ocurrió en la imaginación de la actriz, pero otros respaldaron a la también productora, diciendo que si ponemos bastante atención en su historia, ella nunca dice que tiene una relación cercana con él, simplemente se lo topó, lo reconoció en el lugar y tuvieron un encuentro entre millones. No es que se pusiera en entredicho si era real o no la anécdota de Marta, sino que aquello fue un encuentro casual y no quedó obviamente grabada en la mente del actor, pues él a diario saluda a miles de fans. Pero ahora ya a todos se les quitó la duda. Esperamos sus respectivas disculpas en las redes de Martita, pues ella no miente, es chiquita, pero sí sabe distinguir entre la verdad y la mentira. Y ahora, mija, nosotros no dudamos de que todo lo que nos contaste realmente haya pasado. Y ahora es tu turno de escribir en los comentarios si crees que Marta nos dice la verdad o miente. Te leemos.